...de nada, porque definitivamente creo yo que es el beneficio de todos los pueblos. Aquí no va a ser beneficiado el alcalde de Cucaja, Santiago, Colo Nuevo, con la población, su conjunto, creo yo, todos. Aquí la decisión es una decisión política donde tiene que debatirse dentro de acuerdo a la acción del Consejo. Creo yo que el alcalde de repente tiene las buenas intenciones, pero creo que con el aval, con el empuje, el apoyo de todos los regidores, creo que sería interesante para nosotros de inmediato empezar a coordinar con los demás alcaldes y hacer un estudio, más que nada, técnico, de cuánto exactamente la basura se necesita, cuál es el tipo de planta que se necesita, cuántos caminos madridas necesita y qué va a pasar de trazar, que definitivamente no tiene nada que ver en este aspecto. O sea, conversar con ellos, pero no es definitivamente que se va a acabar lo que es un contrato, ni ser perjudicado. Al contrario, va a ser beneficiado al no llevar la basura a un caje que efectivamente tiene mucho más tiempo para poder hacer la recolección porque van a existir los caminos madridas. Aquí lo que se trata el día de hoy es una decisión política de parte suya, señor alcalde, y un agradecimiento justamente a todos los alcaldes, con los regidores, con los poderlos permitidos, se lo han escuchado. Yo creo que lo demás está en sus manos. Yo creo que lo demás está en sus manos.